Gracias, porque me inspiro con sus palabras, letras, historias y leyendas. Algunas ciertas y otras inventadas. A mí me gusta disfrutar de los dos. Tanto he leído de ustedes que hicieron surgir en mí el deseo de algún día escribir mi propio libro de fantasía. Me encantaría hacerlo y capturar al menos a un lector. Es lindo leer porque abre las puertas a otro mundo. El de la imaginación. Antes de leer un libro pienso, ¿de qué tratará? Y entonces me animo a sumergirme y a explorar lo que me ofrece. Un libro siempre acompaña en las malas y en las buenas. Cuando me abuso, un libro siempre está conmigo y me cambia el ánimo. Un libro tiene un gran valor para mí y espero que para otros también. Mi deseo es que todos los niños les enseñen sobre ellos, especialmente a cuidarlos y respetarlos. Brian Ortiz. ¡Fuerte el aplauso! El intendente municipal te va a hacer entrega de un certificado el cual da cuenta de tu participación y de haber ganado.